A veces, es necesario hacer una pausa en nuestras vidas para reconectarnos con nosotros mismos. Armando y Joan te recibirán en Tampoilusión con todo lo necesario para buscar el equilibrio físico y mental dentro de un área de conservación privada que tiene mucho por ofrecerte. Estos son los 5 pasos para reconectarte y encontrar el equilibrio en la selva. Paso 1. ¿Cómo llegar? Llegar a Tampoilusión es muy simple. Busca un vuelo a la ciudad de Tarapoto. Entra a costamar.com y encuentra los mejores precios. Los vuelos a partir de las 8 de la mañana. Si no, te vuelves el sueño todo el día. Otro destino que nos recibe con este calorazo. Coordina en Tampoilusión para que una mototaxi te recoja del aeropuerto y te lleve directo y sin escala al área de conservación. Paso 2. ¿Dónde quedarse? Cuando llegas a Tampoilusión, te quedas en Tampoilusión. Para reconectarse, es necesario desconectarse por completo de la ciudad, la bulla y los pendientes. Armando y Joan compartirán todos sus secretos para vivir una vida de paz y tranquilidad rodeada de naturaleza. Instálate en uno de los tambos. Las cabañitas hechas con materiales de la zona que respetan el medio ambiente y son comodísimas. Regla en la selva, cama con mojiteros. Dentro de Tampoilusión hay distintas opciones de viaje. Pueden elegir un retiro de detox, un retiro de yoga, iniciación de reiki, cursos de comida vegetariana o un fin de semana para vivir y conocer la conservación. Lo cual hicimos nosotros. Paso 3. ¿Qué hacer? Empezamos a reconectarnos con una caminata de 4 horas desde Tampoilusión hasta el río Pucayuca, guiados por Armando. Pasamos por sembridos de café, paramos a tomar agua de coco y luego llegamos a un escenario espectacular. Piedras enormes sobre los campos verdes rodeados de montañas. Cuando llegas a este punto de la caminata, estás completamente conectado con la naturaleza. Aquí, haz una parada y disfruta del paisaje. Tenemos compañía. Continúa hacia el río y métete un chapuzón. ¡Hora de un chapuzón! De regreso a Tampoilusión, aprovecha la laguna natural, la cual también llaman laguna mágica. El sol convierte el agua en un espejo y el muellecito es perfecto para descansar. El segundo día, dedícaselo a tu cuerpo y mente. Empezamos con una sesión de Reiki para alinear nuestros chakras. Continúa con una clase de yoga en la maloca con Joan. Solo escucharás tu respiración y los sonidos de la selva. Esta experiencia no tiene precio. Después de una clase de yoga con Joan, estarán completamente relajados. Un baño de flores para alejar la mala energía y darle espacio a la buena. Todas las platas medicinales están dentro de esta olla. Déjate llevar por los olores de las flores, las hojas y los sonidos de la selva. Un baño de flores para que se vayan las malas energías y dejar espacio para las buenas. Paso 4. ¿Qué comer? Dentro de Tambuilusión hay una regla muy importante. Todo lo que se come aquí es 100% saludable y delicioso. Joan es una capa cocinando y combinando los alimentos necesarios para una dieta vegetariana perfectamente balanceada. Las recetas de Joan son codiciadas. Por eso da clases de cocina. Atrévete y sumérgete en su cocina para aprender sus secretos. La comida puede ser medicina. Paso 5. ¿Qué te llevas? A veces nuestras vidas van a mil por hora y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Tanto trabajo puede descuidar nuestra alimentación, nuestra tranquilidad y nuestra mente. Tambuilusión te hace recordar lo importante que es detenerse y dedicarnos un tiempo a nosotros mismos. ¡Reconéctate! ¡Suscríbete aquí y Recorre el Perú tú también! Recorremos el Perú en buena compañía. Junto a Costamar Travel y a Panasonic. Atrévete y Recorre el Perú tú también. ¡Gracias por ver el Perú! ¡Gracias!